Se supone que hoy voy a encontrar los mejores dragones de todo Minecraft, ya que soy hipo, así que tengo que encontrarlos. De repente está todo muy, muy, muy cerrado, pero bueno, vamos a romper esto, ahí está, y vamos. ¡Eh! Fíjate lo que hay ahí al fondo, es un huevo de dragón de hielo. Vamos, 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 vamos. ¡Míralo! ¡Sí, es un huevo de dragón de hielo! Eh, eso, ¿qué, eso, qué, qué es eso que está ahí al fondo? ¿Hola? Bueno, no creo que sea nada malo. Vamos, tengo que pillar. Ahí va, ahí va, que es un dragón de hielo de verdad. No, no, déjame pillar, déjame pillar el huevo, no, Dios, ¡corre! Ah, ¿qué ha pasado? Necesito salir. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Has tocado el huevo de dragón? No, no he tocado el huevo de dragón, ¿vale? No le he tocado, no, no, no sé qué dices. ¡Claro que has tocado el huevo de dragón, yo te he visto! Que no, que no tocado el huevo de dragón, mira. Bueno, da igual, ¿dónde estoy? Estáis en el castillo del dragón, algo que nunca nadie había hecho antes, llegar aquí por un accidente. Vale, ok, estoy por un accidente, ¿y esto, qué, qué, qué es esto? Este es mi pequeño dragón, puedes encontrar y obtener el tuyo propio, así que ten mucho cuidado. Eh, vale, yo tendré cuidado. Eh, pero, yo quiero uno de estos, ¿eh? O sea, en plan, no sé si me conoces, soy hipo, soy entrenador de dragones, entrené a Destentado, a Chimuelo, a... Tengo un alfa, etcétera, etcétera. ¡Eso aquí da igual, sígueme! Vale, 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 vale. Lo que, lo que tú mandes, lo que tú mandes. Mira, hay que seguir aquí a este pequeñito dragón. Vamos, 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 vamos. Ven por aquí, ven por aquí. Por cierto, no me has dicho tu nombre. Sí, 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 te lo has dicho, me llamo hipo. Ah, yo soy Lauren, encantado. ¿Qué te pasa, Lauren? No puedo subir, estoy intentando subir, pero no puedo subir. Bueno, como tú veas. Sí, lo digo, Diego. Vale, vale, lo que tú digas. A ver qué hay aquí. Entramos. Ábrete, sésamo. ¿Me abres, Lauren? Sí, sí, ya voy. Maldita impaciente, estoy llegando. Cállate, tonto, bobo. Bobo, bobo, bobo. Vale, vale, abre, abre la puerta. Abre la puerta, Lauren, por favor. Ahora te abro la puerta, pesado. ¿Quién es un pesado? Vale, tío, o sea, te estás pasando un poco, ¿no? En plan, no sé. Un poco, un poco. Te estás pasando. Pero bueno, no pasa nada. Ábreme esto, por favor. Ahí va, ahí va. Vale, ya se ha abierto. Se ha abierto esto. Ahí va. No te muevas. No, 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 no me muevo, no me muevo. En plan, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? A ver. Abre la puerta, por favor. Open the door. The door is open, ¿vale? Venga. ¡Abran las puertas! ¡Uy, guau! ¡Cuántos dragones! ¡Qué barbaridad! Dragón de bosque, dragón azteca, dragón de fuego. Este es el dragón de hielo que me atacó. ¡Hola! ¡Qué guapos! ¡Hola, dragón de tierra! ¡Más otros dragones! ¡Uy, Dios, Dios, Dios! Pero esto es una barbaridad. ¿Cuántos dragones? Me encantan. Estos son súper chulos. Puedes encontrar todos estos dragones en toda esta zona. Oye, Laura, ¿en dónde estás? Que no puedo salir. ¡No! Lo siento. Vale, vale, vale. Pero es que esto es una barbaridad. Hay un montón de dragones. Me quedo con este. Uy, este es una barbaridad. No sé con cuál quedarme de verdad, pero están todos muy chulos. Bueno, sígueme. Vale, vale, vale. Muy chulos los dragones, eh. La verdad que es súper chulos. Pero yo me tengo que ir. Que me están llamando. ¡No te veo! Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos, hipo. Que ya voy. ¡Qué pesado eres, Lauren! Soy una chica. Ah, disculpa. Nada, no te preocupes. Nada, nada, nada. Vale. ¡Uy! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, vale. Es un dragón de fuego, ¿no? Sí, es un dragón de fuego. Bienvenido al centro de entrenamiento de dragones. Eh, pero que es... En plan, que se entrenan dragones. En plan, que yo esto me lo reviento. ¿Estás listo? No, no, no. No estoy listo. Pero que yo esto me lo... En plan, que yo le pego. Mira, me lo reviento de una. ¡Venga, lucha! Vale, yo lucho. ¡Venga, por acá! ¡Ah, no, no! Que ya lo entreno. ¡Ya lo he entrenado! ¡Ay, pa, que ya lo tengo entrenado! ¡Uy, pa, que me estás contando! ¡Dios, qué guapo! ¡Me encanta! ¡Súper chulo este dragón! Eh, como pego. En plan... ¡Ay, perdón! ¡Bumba! ¡Bumba! A ver, Z... No, Z no es. X, C... ¡No sabes cómo hacerlo! ¡Pues no! Es mi primer dragón de esta zona. Q, E... A ver... Q, E... No. Eh, clic derecho. ¡Uy, pa! Vale, sí, era clic derecho. ¡Era clic derecho! ¡Uy, va! ¡Ay, qué barbaridad, ¿no? Que es tanto guapo. Ahí va, le he dado... Ahí va, perdón. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento de verdad. Lo siento mucho. A ver, F... G, H... Tiene que... Alguna de esta tiene que atacar. ¡Me muero! Eh, pues no, con ninguna no puedo atacar con ninguna. O sea, podemos saltar, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues, clic derecho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! Vale, que... Ok. Pues ya se utilizan un dragón. ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora qué, Lauren? ¿Qué hago, Lauren? Vale, que ataque con la barra espaciadora. A ver... ¡Hala! Pues sí. Vale, pues voy a atacar un cerdo. Vamos. Ataca un cerdo. Ataca un cerdo. ¡Ahí va! Vale, sí que estoy atacando, sí. Sí que estoy atacando. Vale, vale. ¡Ah! Que son bolas de fuego. Vale. No lo sabía yo. Vale, son bolas de fuego. No sabía. Vale, pues sí, 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 sí. Sí que puedo atacar. Sí que puedo atacar. Vale, pues ya sé cómo atacar. ¿Me puedo ir ya, por favor? Gracias. Me voy. Muchas gracias. Ah, pues no. Este dragón no se viene conmigo. Pues yo que sé, Lauren. Muy bien, Lauren. Me voy de aquí. ¡Hola! ¿Cuántos dragones tú? ¡Qué barbaridad! Eso es un dragón azteca de esos que vuelan, ¿no? Algo raro así, ¿no? En plan, lo acabo de ver antes. Mira qué guapo. Cómo da vueltas. Vale, pues tiene que ser por aquí. En plan, tengo que ir por aquí en algún lado, digo yo. ¡Hola! ¿Este dragón? Ah, no. ¿Es una estatua de dragón? ¡Qué barbaridad de estatua! ¡Qué chulo! Es increíble. Me encanta. Muy, muy, muy chulos estos dragones, ¿eh? Súper chulos. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Anthon en andado. Eh, vale. Pues hasta luego, Anthon. No sé qué van a decirte. ¡Dios! Mirad qué barbaridad. ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Cuántas cosas! ¿Puedo robar? ¿Puedo robar, por favor? Quiero robar. Déjame robar, déjame robar. ¿De qué va a trabajar? Déjame robar. No, no, no hay sitio para robar. Algo se podrá robar, ¿no? Vamos, digo yo. Dios, es que hay muchos dragones por aquí, ¿eh? Hay demasiados dragones. ¡Oh! Mini dragón, bebé. ¡Qué mono! Está durmiendo, no se puede hacer nada. ¡Pero qué monos los dragones! Vale, no hay ningún sitio para robar. A ver, que no quiero yo robar ni nada, pero... En plan, que si se puede robar, pues se roba, ¿sabes? En plan... Cositas, ¿no? Mira, aquí está la gente. ¡Oh, estos son traders! En plan, esto es para tradear. ¡Ay, esto es un dragón gigante enormísimo! ¡Súper guapo! Vale, pues puedo hacer cosas, ¿no? En plan, esto es un mundo de dragón gigante. O sea, algo tendré que hacer. Podré hacer. Debería hacer, ¿no? ¡Cuántas cosas! ¡Qué grande es todo! ¡Mira, mira el dragón de antes! Está viniendo para acá. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me he encantado de conocerte, amigo. Me encanta. Me encanta tu zona y me encanta todo. Es una cosa maravillosa. Si me permite decirlo, claro. Tengo que buscar algún tipo de pista. Igual esto es una pista, porque esto es una zona gigante. ¡Uh! Hay un dragón en el centro. Esto es una pista gigante o algo, ¿eh? Pumba, pumba, pumba. ¡Dios! ¡Mira qué dragón! ¡Qué barbaridad! The Ultimate Dragon World. ¡Oh! Esto es una zona súper chula. Me encanta. Muy, muy chula esta zona, ¿eh? Me encanta por dos. ¡Una barbaridad de zona! ¿Qué zona? La cave zona. ¡Uh! Esto es una especie de palacio también. Vale, me gusta. Vuelvo a ir a donde estaba antes, ¿vale? Pero es que, en plan, de algún sitio tengo que salir, ¿no? El Aureen, ¿yo qué quieres que haga? En plan, ya he atacado. Go down the stairs over the front gate now. A fringe of the way to the floor. Ah, vale. Vale, 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 vale. Pues ya está. Pues hay que seguir bajando. No podemos hacer otra cosa. Hay que seguir bajando. Vale, vámonos. Vamos. Vamos al front gate. Vamos a la puerta gigante. Puerta grande. Ya decía yo que estaba haciendo algo, pero... Claro, se me ha ido un poco la olla, claro. Es normal. No pasa nada. ¿Quién me está esperando? Alguien me está esperando. Por favor, huele. Ah, mira, aquí está. ¿Dónde está el amigo? ¿Será este? ¡Hola! Mi nombre es Harrell. Encantado de conocerte. ¿Por qué hablas así? ¡Oh! Sufrí un infarto. Vale, pues voy contigo, Harrell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Harrell? ¿Cómo te va la vida? Eh, estoy muy excitado. Aquí te doy un par de Dragon Fritz y un Egg Hammer, que es para incubar dragones. ¡Dalo! Ah, pero en plan esto... ¡Ah! Que me dejas elegir un huevo. ¡Ostras! Pues el de hielo me gusta mucho. Creo que elegiré el de hielo, ¿eh? A ver. Vale, Egg Hammer. ¡Pumba! ¡Todo! ¡Fíjate qué guapo! Vale, y le doy esto para que sea mi amigo, ¿no? ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Tengo un dragón! ¡Tengo un dragón! ¡El de hielo! El que casi me mata, tú. Pero aquí está. ¡Dios! ¡Qué guapo! Hola, señor dragón. Usted me encanta. Yo le encanta a usted. Béseme. Béseme, señor dragón. ¡Le quiero! ¡Le amo! Béseme. A ver. ¿Y puedo disparar? ¡Ostras! Sí, 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 sí. Sí que puedo disparar. Sí que puedo disparar. Toma, 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 toma. ¡Círculo de fuego! ¡Fire circle! Toma, 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 toma. Buah, creo que me he pasado, eh. Creo que me he pasado, la verdad. ¿Y puedo obtener más dragones o solamente tengo...? Ah, no, ya no tengo más dragones. Ah, pues nada. En plan, estarán los huevos aquí, pero ya está, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? You can add some heads in the shops which was attacked the guardian dragon first. Vale, y tengo que defender al... Alguien tengo que defender, ¿no? O sea, pero esto yo ya lo tengo, yo ya tengo mi dragón. Déjame, déjame. ¡Hola, me lo he cargado, tú! ¡Me he cargado a Yarel! Ah, bueno, pues me voy de aquí. Me voy de aquí. Necesito irme de aquí. ¡Hola! ¡Qué pasada! Vuela, 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 por Dios. Vuela, 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 por Dios. Vuela, vuela. Es que no vuelas. Vuela. ¡Oh! Vamos arriba. Chivenchi, Chivenchi. ¡Oh! Esto... ¡Oh! Esto creo que va a ser la casa de mi dragón de hielo, ¿eh? Creo que esto es la casa de mi dragón de hielo porque esto es enorme, gigante. Hermoso. Esto es hermoso. Arriba. Mete arriba. Por favor, ¿quieres volar? En plan, te veo raro. A ver, venga, vuela. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. ¡Hola! Mira qué guapo todo esto. Y todo esto son como zonas de hielo súper chulas. ¡Eh! Hay dragones durmiendo. ¡Hola! Hola, hola, hola. No, no, no dicen nada estos dragones. ¡No dicen nada estos dragones! ¿Cómo te voy a llamar? Te voy a llamar Chivenchi. Chivenchi el helado. Chivenchi el helado. No hay nada por aquí. Tenemos que buscar zonas donde haya cosas guapas. ¡Uh! Míralo esto. ¡Qué guapo tú! ¡Es un altar de hielo! Está tremebundo, ¿eh? Está tremebundo este altar de hielo. Me gusta. Me gusta. Creo que me he enamorado de este altar de hielo. Es increíble. Creo que me gusta. Me lo voy a quedar. Y de hecho, es mío. ¡Hala, pero... ¡Wow! Pero esto está guapísimo, tú. Toma. Toma. Fuego. ¡Eh! ¡Hay una zona de volcán! ¡Wow! ¡Hay una zona de tromperos de dragones! ¡Wow! Pero esto es increíble. Pero en plan... ¿Pero cuántas cosas de estas hay? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Arriba, por Dios! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Ah! ¡Ahí me ahogo! ¡Ahí me ahogo! ¡Eh! ¡Otro dragón! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, Chibanchi! ¡Chibanchi, ataca! ¡Chibanchi, ataca! A ver, vamos, arriba. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Por favor! Venga Venga, tú puedes Estar cansado igual, ¿no? Igual sí está cansado No sé, pero quiero atacar a ese dragón Ese dragón me lo voy a cargar ¿Por qué? Porque no me gusta Es feo Ah, ya lo he dicho Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Dios, y te caes Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos, vamos, vamos Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado Toma Toma, toma, toma esta Y toma esta ¡Pum! Vamos, vamos, vamos Ay, vaya, que me muero, tú Que me muero, que me muero con mi mismo Que me muero conmigo mismo Vale, vamos a ir a la zona Esa tan chula que estamos viendo De... De esto, ¿cómo se llama? Lo diré Eh, un volcán Estamos viendo un volcán aquí Super guapo ¡Uh! Hay dragones de fuego y todo Tú, qué malo ¡Eh! Un huevo de... Un huevo de dragón de fuego Un huevo de dragón de fuego Quiero eso Lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo veo, lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo ¡Uy! ¿Qué es esto? Una cabeza de Wither Pero mira, es un dragón Vale, a ver ¿Y cómo lo pillo? Ahí va Ah, igual es con el edgehammer Este rarete, ¿no? Supongo que sí Claro, claro Tiene sentido Hay que conseguirlo Vale, ya lo tengo Cuidado que nadie me pegue nada Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy! Esto es un botón Vale, vale, vámonos, vámonos Tenemos que volver Tenemos que volver ¡Uy! ¡Porque me está disparando! ¿Quién me dispara? Toma, 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 toma Pequiño, pequiño Toma, toma, toma Toma, toma Come, 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 come Vale, reviéntatelo Reviéntalo 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 Pero, pero ¡Mátalo! No, pero no pega esto a mí Pégale tú Pero pégale Que eres mi dragón Tienes que pegarle, por Dios Venga, pégale 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 Vamos 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 Esto no lo voy a pegar Ni en mi vida Pues nada Pues yo me voy de aquí ¡Oh! Es un dragón pequeño ¡Hay dragones pequeñitos! ¡No caigas en la lava, por Dios! Por Dios, no seas bobo ¡Hay dragones pequeñitos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué, qué, qué? ¿Se me ha muerto el dragón, tú? ¡Que se me ha muerto el dragón! ¡Ay, que se me ha muerto el dragón! ¿Qué? ¿Acaba de morir mi dragón? ¿Se está quemando mi dragón? ¿Mi dragón se está quemando? ¿Qué es esto, aventura? ¿Qué es esta aventura tan rara? Ahí va, vale Ahí hay un minero Igual me puedo ayudar a recuperar mi dragón Vale, pues igual no ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah!